Bigtable es una base de datos no SQL que lleva entre nosotros muchos años pero que no suele salir en las portadas. Está diseñada para trabajar con grandes volúmenes de datos y además está completamente gestionada. Este servicio es un gran aliado que te puede quitar muchos dolores de cabeza y ahorrar muchísimo dinero si sabes cuándo y cómo utilizarla. Hoy hablaremos de Bigtable para que deje de ser esa gran olvidada y empecemos a darle el cariño que se merece. Y para hablar de esto no hay nadie mejor que el referente de Goodly en lo que a datos se refiere. Andrés Navidad, Navi. Hola Navi. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy bien. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola Óscar. Hola, buenas. Yo soy Cómo conocí a nuestro Cloud, esto es Tomás Calleja, dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocí a nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues vamos allá con el tema que hoy traemos como tema Bigtable, como bien dice Tomás. Y es verdad que no es un tema que tratemos mucho porque la verdad es que pues hablamos mucho de servicios quizás más utilizados y yo te diríamos utilizados incluso a lo mejor en el ámbito nacional, por decirlo así. Y tiene su sentido, ¿no? Porque al final son productos, pues hablábamos como BigQuery y demás productos que se utilizan mucho y son muy habituales, ¿no? Pero luego es verdad que hay otros productos más específicos como es este caso, que es verdad que no suelen ser tan usados porque está pensado para casos de uso pues bastante grandes y bastante concretos, pero que realmente cuando tienes ese problema es cuando son realmente útiles, ¿no? Entonces yo creo que hoy es el turno de hablar de Bigtable y si os parece, pues Navi, empezamos a contar un poco. Yo quería pedir perdón por si a una vez decimos BigQuery, por la costumbre que vamos a hablar de Bigtable. Sobre todo yo que me lío mucho. Vale, hoy lo que es grande es la tabla, no la query. Venga, pues empezamos, si os parece, Navi, si nos cuentas un poquito para el que no conozca este servicio de Bigtable, un poquito su historia. Sí, pues bueno, Bigtable es un producto que fue inicialmente, bueno, fue creado por Google, más Google sacó un paper a la vez, casi a la vez que cuando hizo el paper de MapReduce y demás, casi todos los productos del ecosistema Hadoop que salieron prácticamente muchos de ellos o algunos de ellos han venido a través de paper de Google. Hemos hablado antes de MapReduce, pero Bigtable fue uno de ellos, ¿sabes? También fue en 2005 cuando sacaron esa primera release, aunque no era pública, es decir, era solo para uso interno. Y luego a partir de ese paper que sacó Google de Bigtable, se formó o salió el ecosistema público, ¿no? En este caso HBase, para quien esté más familiarizado con todo el ecosistema Big Data, la base de datos HBase, que es una base de datos no SQL columnar. Entonces, a partir de ahí viene, es decir, lleva ya mucho tiempo entre nosotros, pero es verdad que al principio no fue pública hasta que salió HBase. Y luego ya Google sí que lo liberó bastante más tarde, luego ya para 2015 o así ya estaba disponible en la consola de Google. Esta es una base de datos que además es de estos servicios que usa Google, ¿no? O sea, que empezó creándolo para sus propias necesidades, ¿no? Pero que luego dijo, pues lo voy a abrir como servicio para todos. Sí, yo creo que casi todas las grandes lo han utilizado en algún momento. Es decir, Google lo utilizó en su momento, a día de hoy no sé si sigue usándolo. Facebook, bueno, a día de hoy Meta, Meta también lo tuvo hasta hace relativamente poco, hasta 2017, 2018 también lo tenía y para unos casos de uso muy concretos. Sí, yo creo que lo que es público es que lo sigue utilizando YouTube, ¿no? Para temas de visualizaciones analíticas y cosas de esas, yo creo que lo sigue utilizando a día de hoy. A mí me suena que lo usaba Gmail y no sé si se migraron a Spanner, pero esto cógelo con pinzas porque he buscado a ver si lo encontraba y no lo he visto. Porque no usan realmente esta versión, ¿no? Si no usan la propia interna, pero que es como la misma tecnología. Sí, sí, ahí ya no lo sé. El sistema de Google en qué punto concreto, en qué servicio lo está utilizando concretamente. Más que nada porque ha pasado una cosa, ¿no? Ha mejorado mucho a nivel de... Han salido nuevos sistemas de almacenamiento, ¿no? El hardware cada vez más potente. Y los casos de uso que eran muy concretos para Bigtable o Edgebase, algunas veces voy a utilizarlo de manera indistinta, pero, bueno, me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Qué pasaba? Que es verdad que funcionaba como un tiro, pero el problema de que tenía, que ahora lo veremos más adelante, era que tenía muy poca flexibilidad. Entonces, ahora se intenta combinar, puede ser que lo sigan usando, pero intentan combinarlo con otras herramientas que te den un poquito más de flexibilidad o con otras bases de datos que te puedan dar un poquito más de flexibilidad. Pero eso ahora lo veremos si creen más adelante. Vale, porque has comentado que es una no SQL, pero también se habla de ella como formato columnar para consolidar la información. Sí. He comentado antes que es una base de datos columnar. Realmente no es del todo cierto. Realmente, por definición pura, es una no SQL de clave valor. La cosa es que tiene un formato columnar para consolidar la información, pero no necesariamente es así de decir. Hay un concepto que se llama el almacenamiento wide column, que es lo que utiliza BigTable. Entonces, ese concepto de wide column muchas veces se traduce o se lleva a decir que es una base de datos columnar, pero no es así. Realmente, la clave en HBase o en BigTable, perdón, es clave valor. Entra esa categoría, pero algunas veces también lo veremos así, porque se representa a nivel de muchísima información que almacena de manera columnar. Ahora veremos en concreto a qué se refiere eso, pero básicamente es eso, una no SQL de clave valor. Yo creo que está intentando combinar dos mundos para los casos de uso concretos que vamos a hablar, que es el concepto ese de clave valor con el concepto de wide column, precisamente un poco enfocando a qué casos de uso cubre. Sí, realmente, ya te digo, ahora cuando vemos algún ejemplo concretamente, el corazón de BigTable es que tengas una clave principal y luego tener muchísimas columnas asociadas a esa clave. El punto importante aquí es todas esas columnas no necesariamente se tienen que guardar a nivel físicamente toda la información de una columna en un mismo sitio, que es lo que pasa en los formatos columnares. Aquí hay un concepto un poco más amplio, que es un conjunto de columnas determinadas puede formar como una family column. Es un concepto donde varias columnas las agrupas en una columna mayor, en una columna padre, y eso sí que está almacenado. Entonces, mezcla un poco algunos conceptos entre formato columnar y clave valor, pero la idea principal es esa, una clave que tienes muchísimas columnas asociadas y recuperas la información no a nivel de columna, sino de esa clave. Luego esa clave tiene asociadas muchísimas columnas que están optimizadas de cierta manera para recuperarse relativamente rápido. Vale. Yo creo que si vemos un poco cómo lo podemos utilizar y cuándo debemos utilizar, yo creo que aterrizamos mejor luego cómo está estructurado por debajo, Bigtable, lo vamos a entender mejor. ¿Cuándo lo debemos utilizar? Y bueno, ¿y cuándo no? ¿Cuándo no se aplica? O sea, yo estoy aquí con mi caso de uso y digo, ostras, esto no sé cómo resolverlo, y me tiene que venir a la cabeza Bigtable. Pues es un caso de uso que generalmente, o los casos de uso que suele aplicarse es aquellos donde tienes un serio problema de volumen de datos. Es decir, cuando ya has probado otras soluciones que son un poco más flexibles, si ves que no consigues ese rendimiento, es cuando Edgebase funciona bien. Es decir, no nos vale tener cientos o miles o cientos de miles de registros. Es decir, estamos hablando de cantidad de información de terabytes o petabytes de información. Es decir, probablemente para cantidades más pequeñas de información haya otras soluciones que te funcionen mucho mejor. El modelo de datos que tengas que hacer sea muchísimo más sencillo y encima tienes mucha más flexibilidad a la hora de poder consultar, porque Edgebase te da un acoso y es una performance brutal a la hora de recuperar sobre billones y billones de registros. La performance que te va a dar... Sería un poco cuando la performance por tener grandes volúmenes de datos es tu mayor problema, ¿no? Es cuando la tienes que coger porque en el resto de funcionalidades, a lo mejor queda por detrás de otras bases de datos, pero lo que pasa es que da igual lo que escale esto, ¿no? No es como BigQuery que la puedes usar con tres registros y ya te da algo y luego te olvidas del escalado. Aquí partimos que tienes que tener un volumen de datos big, ¿no? Sí. Es decir, si no, no tiene ningún tipo de sentido porque pierdes muchas otras cosas. Es decir, aquí tienes... Sabemos que cuando elegimos BigTable tenemos que renunciar a muchas cosas. ¿Como cuáles? Como la flexibilidad para poder diseñar el esquema como tú quieres. La capacidad de poder consultar la información como tú quieras. Todo eso tienes que renunciar. Es decir, puedes hacer un esquema determinado para poder consultar muy rápido algunas cosas que necesites, pero cuando te salgas de ese contexto, cuando te salgas de esa definición del primer esquema inicial que hagas para tu base de datos, no te va a ir bien esas consultas que hagas. Pero a ver, por aterrizar un poco a la persona que nos está escuchando, intentar buscar un caso de uso. Porque claro, hablamos de millones de registros, hablamos de terabytes, petabytes, con ese discurso, te podría decir, oye, pues BigQuery también lo hace, ¿no? Yo creo que habrá mucha gente que se estará preguntando, vale, pero ¿y la diferencia, por ejemplo, entre BigQuery y BigTable? Hablando que los dos son big. Sí, sí, realmente uno está mucho más enfocado al uso analítico. Es decir, tú cuando tienes petabytes de información, que puedes tener petabytes de información en BigQuery, realmente lo que quieres hacer, no utilizas BigQuery como un operacional donde vas insertando, puedes hacerlo, ¿no? Pero la idea no es insertar un registro en BigQuery, un registro a un registro y luego consultar un registro concreto. La idea es hacer analíticas sobre esos datos para obtener información agregada o, sí, generalmente agregada, ¿no? BigTable es diferente. Imaginemos un caso de uso para aterrizarlo a algo concreto. Imaginemos que tenemos todos los sensores que puede haber aquí en España. No sé cuántos puede haber. Miles, millones, no sé cuántos sensores puede haber. Y que cada sensor publicase 10 eventos por segundo. Imaginad la cantidad de información que podría generarse en un único día. Y en un año ya, no me quiero hacer la idea. Entonces, imaginaros que en un momento determinado quiero, con toda esa información, obtener el sensor de una casa concreta qué valor nos estuvo dando durante 2014. Imaginaros, recuperar esa información. Esa información, recuperarla, es bastante costoso en casi cualquier... Es decir, en BigQuery o en cualquier sitio que no tengas un índice asociado a eso, es muy difícil de recuperar. Y luego, incluso teniendo índices, puede llegar a tener problemas porque hay ciertas bases de datos no SQL que se apoyan en memorias o en paginación para hacer esa consulta y puede terminar yendo mal. Entonces, ese caso de uso concreto es el caso de uso de HBase. Cantidad de información de, por ejemplo, series temporales, pero de muchísima información. No hablamos de un registro al día de tres sensores. Es decir, eso no es una cantidad de información brutal. Hablamos de algo mucho más. Y es un típico caso de uso de HBase. Claro. Y cae mucho en las certificaciones. No solemos hablar aquí, pero si en una pregunta de alguna certificación hablas de series temporales, es muy probable que la respuesta sea Bigtable. Y aquí hablamos de series temporales como el concepto genérico, pero claro, luego también hay que pensar cuándo te viene bien utilizar una serie temporal o cuando te viene bien tener el factor histórico o tiempo dentro del análisis. Porque luego hablamos casos más de análisis de transacciones financieras o hablamos de, yo qué sé, por ejemplo, Google lo utiliza en YouTube. Y claro, ahí tiene, por ejemplo, por lo que hemos leído, toda la parte de las visitas que se hacen, el número de likes. Tú imagínate eso por YouTube que la utiliza más de mil millones de usuarios. Si tú además luego tienes sistemas de atribución de contenido y de comisiones y demás y tienes que hacer ese análisis temporal de en este mes has tenido tantas visualizaciones o tantos likes, pues imagínate analizar eso con ese volumen de datos. Pues es locura. Pero es tanto analizarlo como que en cualquier momento puedas necesitar escrituras y lecturas independientes, como comentaba, sin que te afecte la performance. Porque BigQuery y el análisis sí te lo puede hacer, pero lo que no te va a dejar es escribir o leer. Bueno, a lo mejor te deja, pero te deja pobre también, ¿no? Y con mucho peor rendimiento. En Bigtable pasa algo similar. También hay que tener mucho cuidado con eso porque puede degradar mucho la performance. Es decir, tenemos que entender que Bigtable es una base de datos que está pensada para escribir muchísima cantidad de información durante mucho tiempo seguido, bueno, con pico o sin pico, pero muchísima cantidad de información y también lanzar muchas consultas. No van a ser consultas pesadas, van a ser consultas que van a ir por clave. Pero hablamos de cientos de milas de consultas por segundo probablemente podría llegar a ser. Es decir, son consultas que van a ser muy rápidas de recuperar la información y que va a recuperar un ranco relativamente pequeño de información. Es decir, si hablamos de petabes de información, solo imaginamos recuperar una décima parte de eso. Solamente ya devolver esa información, el canuto que tienes, el problema que tendrías ya no sería de Bigtable, sería de red, ¿no? Recuperar esa información de traértela poco a poco sería potente. Pero ya os digo, hay que tenerlo muy claro. Es decir, si tienes esa cantidad de información y no necesitas o no es necesario una flexibilidad a la hora de consultar información por 25 columnas diferentes, sino que puedes consultar por dos, tres campos concretos, es el caso de uso ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, aunque a nosotros nos gustan mucho los sitios donde hay muchísima cantidad de información, es raro encontrar empresas, algo que sean empresas muy, 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 muy grandes que lleguen a esos niveles de información. Entonces, es muy concreto, es muy de nicho esta base de datos. Entonces, se utiliza en ese caso y sobre todo no utilizarla cuando necesites muchísima flexibilidad. Muchísima flexibilidad a nivel de consultas no va a ser tu base de datos. Lo que pasa es que yo ahí tengo mis dudas, a ver, porque es una base de datos, no es SQL. Y parte de la magia justo es que tengas datos sin un esquema predefinido porque no sabes muy bien cómo los vas a utilizar. Entonces, parte de la magia es esa, ¿no? No tienes por qué tener un esquema predefinido. Tú, por ejemplo, en BigTable, tú puedes tener un registro, el primer registro puedes tener una única columna y el segundo registro de esa misma tabla podría tener 2.500 columnas. Es decir, no tienes un ancho concreto de esa tabla. Es decir, aunque veamos que tiene una forma, como podemos verlo, como una forma de tabla donde la primera columna, por ejemplo, la viésemos como una primary key, por así decirlo, el resto de columnas es flexible. Tú un registro puede tener una columna, el siguiente registro puede tener 15. Es decir, es flexible en ese sentido. Es decir, no tienes un esquema fijo. Pero lo que sí tienes que tener fijo, estaría bien tenerlo, evidentemente, pero igual que pasa con cualquier no SQL. Es decir, aunque tenga esa flexibilidad, si no quieres volverte loco, ciertamente tienes que tener como una semiestructura o un semiesquema. Pero, bueno, a partir de ese momento, lo único que sí que es fijo y por lo que te tienes que guiar en Bigtable es la primarquía. Eso sí que tiene que estar y tiene que estar muy bien determinada. Esto es un punto muy curioso. Hablando de certificación. Dale, Oscar, dale. No, ¿qué iba a decir? Hablando de certificaciones, que no te ha dicho Tomás, pregunta de certificación. ¿Cómo hacer los rookies? ¿Cómo hacer la clave precisamente de Bigtable para que no tengas esos problemas que hay desde Navi? Sí. Claro, porque a mí una cosa que sí me llama la atención de este producto es que realmente tienes que tomar pocas decisiones, ¿no? Porque a la hora de hacer el esquema. Básicamente es la primariquí y las columnas, pero que son pocas comparado con un modelo de una SQL. Pero realmente la decisión que tomes es la que te va a marcar de que sea un éxito o sea un fracaso completamente de cómo lo pongas, para que se distribuya bien entre los nodos. Yo, siendo sincero con vosotros y con los que nos escuchan, solamente he utilizado dos veces HB en producción. Dos veces en toda mi vida. Bueno, tampoco es que tenga yo aquí 200 años, pero... Ya vamos teniendo una edad, ¿eh? Ya vamos teniendo una edad, sí. Pero es decir, y te diría que el problema, vamos, y en el 90% de, luego ya hay casos que ves fuera, el 90% de los programas de performance que se tienen en un Big Table o en un HB es por una mala elección de clave. Pero una sencilla razón, porque no hay una manera, no hay una manera correcta en la que pueda funcionar bien siempre. Es decir, hay unas pautas de lo que es bueno y de lo que no, pero dependiendo de la empresa y de cómo sean sus datos, incluso queriendo modelar la misma información, puede ser que la primera IK a una empresa le valga y a otra no. Es decir, lo normal, por ejemplo, es si yo quiero buscar por tres campos, imaginaos el tema de los sensores que hemos hablado, ¿no? El tema de los sensores, pues imagínate que queramos buscar por el ID de sensor en un momento dado, el tiempo donde se ha producido esa medición y la provincia, imaginemos la provincia, ¿vale? Entonces, yo a lo mejor mi primary key va a ser, pues, la provincia, el ID de sensor y el timestamp, ¿vale? Es una, como una relativamente buena primary key, ¿vale? Entonces, dice, bueno, pues entonces, lo que tiene una cardinalidad un poco menos, menos alta, lo pongo al principio y a medida que voy avanzando lo separo por una serie de separadores, una almohadilla, un pipe o lo que queramos y concateno esa primary key con los valores que quiero consultar. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hilar fino porque la cardinalidad de las primary key en Bigtable se ordena de manera lexicográfica, ¿no? Entonces, la cardinalidad que tenga el primer campo de esa clave concatenada te va a determinar cómo se va a distribuir la clave. Entonces, hay una empresa que a lo mejor tiene el campo, puede ser provincia y si tienes 15 provincias, a lo mejor a una empresa le funciona bien, puede ser, no lo sé, habría que ver el caso concreto, pero a otra, si tuviese tres provincias pero la cantidad de información fuese brutal, tuviese mucho más que la que tiene 15, pero solo por tener una cardinalidad tan pequeñita en el primer campo de esa primary key ya hace que no se distribuya bien y puede, fijaros que es el mismo diseño de primary key y sin embargo a una empresa le funciona y a otra no, es decir, es coger volumetría, ver cómo se distribuye los datos y a partir de ahí elegir una primary key. Y luego tiene consideraciones porque hablas de lo de la provincia pero claro, resulta que igual te puede suceder que haya provincias como Castilla y León que probablemente sea la más grande en extensión o Andalucía y que precisamente por su extensión tenga muchísimos más sensores de los que pueda tener Madrid que es mucho más pequeña y ahí por ejemplo estarías sobrecargando un nodo, bueno, lo que llaman el hotspotting, ¿no? Sí. Porque habría esa primera parte de cómo distribuir los datos pues a lo mejor en Castilla y León si hay muchísimos más habría un nodo muy saturado con cosas de Castilla y León. Sí. Si os parece hablamos un poco de las tripas por dentro, ¿no? Porque esta base de datos para ver lo del hotspot separa almacenamiento de procesamiento. Entonces, lo que puedes tener es que si no pones bien la clave te da igual escalar de nodos porque se lo va a coger todo uno, ¿no? Por cómo se reparten los nodos. Sí. Es decir, normalmente lo que hace es, por simplificarlo mucho, es coge esa primary key y vas asignando a ciertos nodos a ciertos nodos la información. Entonces, de tal manera que cuando tú consultas, cuando es susceptible de que vayas a consultar una, en este caso tú has dicho comunidad autónoma, ¿no? Castilla y León, Andalucía. Cuando vaya a consultar Andalucía, si vas a consultar un conjunto de datos muy pequeñito, va a estar toda la información junta y es bueno en ese sentido porque no tienes que estar dando salto a otros nodos. pero sí que es verdad que tienes que no pecar, no pecar en sobresaturar un nodo. Es decir, es que no hay una regla fácil. Es decir, muchas veces incluso se mira la documentación de Google y te dice, bueno, a una primera aproximación, tira de primary key y lo primero que tienes que hacer antes de empezar a hacer nada es hacer una prueba con, por lo menos, como poco, fíjate, la prueba que hay que hacer de 30 gigas es lo minimísimo que te dice Google que tienes que hacer la prueba de 30 gigas que eso es nada. El hola mundo, el hola mundo. El hola mundo es de 30 gigas y ni siquiera te garantiza que eso al final vaya cuando tengas terapia de información a funcionar fino, ¿no? Ojo, y 30 gigas de texto plano es mucho texto plano, ¿eh? Mucho Lord Eribson, sí. Es verdad que solo podría jugar con la clave, podría jugar con la clave, pero 30 gigas de Primary Key son mucho, son mucha cantidad de información. Pero bueno. Tiene un visualizador de, pero claro, eso ya es cuando ya estás en producción, ya lo estás usando y te ayuda un poco a entender cómo son los hits de lectura, escritura. Sí, sí, es decir, yo de otra manera recomiendo que en producción, si ya en producción tienes que utilizarlos porque hay algún problema, normalmente esto lo utilizas cuando tienes un problema, entonces, yo como recomendación sí que diría que a lo mejor en entornos previos donde ya haya un poquito más de información, que le echen un vistazo, ¿sabes? Porque echarle un vistazo a la herramienta no pasa tampoco nada y te puede dar pistas porque al final es como una especie de mapa de calor, si ves la herramienta es como una especie de mapa de calor y ya como que empiezas a adivinar ciertas formas. Cuando ves algunos puntos un poco más oscuros de la cuenta dices, aquí a lo mejor puede ser que pase algo y le echan un vistazo, entonces te quita muchos problemas en entornos previos. Yo sí lo recomiendo echarlo, en producción evidentemente está bien echarle un vistazo de vez en cuando para ver que no está pasando nada, pero te puede adelantar, puede hacerlo de manera preventiva en entornos previos y a lo mejor te quita algún susto. Sí. Sí, hace coger un conjunto de datos que tú creas que va a ser o que ya tengas y hacer la prueba en un entorno previo y ya con eso, claro. Eso sería ideal, pasa que muchas veces luego no es fácil. Lo digo, hay que tomarlo con mucho cariño esa elección. Ahora, os digo una cosa, una vez que está funcionando bien, poca cosa hay parecida que tenga el rendimiento, pero claro, a costa de solo poder consultar por esos campos que tienes en la primariquí. También se dan problemas porque normalmente una base de datos se hace pensando en un use case, en un caso de uso principal, pero una vez que tienes la base de datos montada suelen salir nuevas consultas que pueden ser las que a lo mejor no se lleven bien con tu esquema. Digas, esto va mal, digo, bueno, pero es que lo hice pensando en este y justo este me lo hace muy bien pero este me lo empeora, ¿no? Lo ideal hubiera sido algo intermedio o tenerlo así. Sí, ahí ya digo que al final se hace para un caso de uso concreto y ya está. Es decir, no lo puedes tener como punto de referencia a tu compañía de decir, todo va a entrar aquí. Eso no. Generalmente se busca algo mucho más flexible como tecnología base a lo mejor en una compañía y para un problema puntual utilizas esta base de datos. No sería la primera vez que está la información en Edgebase, te enganchas con una herramienta de BI para consultar por un campo concreto que está en la primariquí y funciona muy bien y en el momento en el que metes un nuevo gráfico en el que consultas por otra columna, por así decirlo, aquello muere. Literalmente muere. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ya os digo. Es algo como muy complementario. Y aquí hay una cosa que no he comentado y que sí que me parece súper interesante porque no es algo que veas en todos lados, ¿no? y que no te lo cuentan. Pero fijaros que siempre en el sistema o en la base de datos no SQL siempre se habla del modelo. Al final, siempre lo hemos visto con la base de datos relacionadas, ¿no? Con las tres formas normales y que en las no SQL estamos acostumbrados a desnormalizar la información, ¿no? En Edgebase se lleva como un paso más allá esa desnormalización. Es decir, ya no es que tengas tu modelo desnormalizado, es que se utilizan técnicas que a veces te pueden explotar hasta la cabeza desde el punto de vista de, por ejemplo, imaginemos una columna cuyos valores tienen una cardinalidad muy baja, ¿vale? En la que, por ejemplo, sea las respuestas de sí y no, no sabe, no contesta y en blanco. Es decir, son cuatro valores que puede tomar el valor de una columna concreta. ¿No se crea una columna con el nombre de la columna y luego los valores dentro? Sino que se crean cuatro columnas, una por cada valor que puede tomar y a partir de ahí se rellena la información de tal manera que estás ahorrando una cantidad de información importante a la hora de almacenar la información. Es algo que los propios valores de la columna son ya las columnas que van a formar. Entonces, es algo que no se hace en otras muchas NoSQL y aquí, por ejemplo, puede llegar a darte un plus diferenciador en tema de performance. Y una pregunta, Navi, hemos hablado del performance, yo ya lo tengo instalado en mi región, va todo genial. Sí. ¿Y qué pasa si falla? ¿Tengo opciones de hacerlo de H&M? Porque era gestionado esto, ¿no? Era que me olvido de... Sí, tienes varias opciones. Por defecto, cuando nació, como casi la mayoría de tecnologías que son distribuidas o cualquier NoSQL, al final, al estar repartido entre diferentes nodos, tienes una tolerancia a fallos. Ahora bien, esa tolerancia a fallos puede llevarla a diferentes niveles, depende del SLA que quieras tener. Es decir, tú puedes tener un clúster de Bigtable donde lo tienes en una región, lo puedes tener en diferentes... Esas máquinas pueden estar en una región en diferentes zonas, lo cual tendría una disponibilidad concreta. Luego, podrías tener ese clúster en varias regiones y luego lo que podrías hacer es un paso más allá y que es la manera que te recomienda Bigtable y aquí sí que hablamos, te recomienda Google para Bigtable y aquí solo vamos a hablar de Bigtable porque en Edgebase es un poco diferente. Podrías tener replicación de clúster en diferentes regiones y ya hacerlo mucho más global que es la manera que te recomienda Google. ¿Para qué se hace esto? Por un lado, para tener esa disponibilidad y por otro lado también en el que si una región completa que es complicado pero una región completa se cae tenga la posibilidad de acceder a la información pero también por otro lado hemos visto que quien utiliza esto es porque tiene una demanda una cantidad de lecturas y de escrituras brutal. Muchas veces lo que queremos es separar como las cargas ¿no? Queremos perfilar por así decir quiero perfilar mis aplicaciones que utiliza Edgebase es decir tengo una aplicación imaginera que escribe 15 millones de eventos por segundo a lo mejor esa aplicación quiero tenerla perfilada para que se escriba en un clúster concreto y que luego el resto de aplicaciones que se van a encargar solamente de leer se perfilen para que vaya a otro clúster que está replicado de tal manera que no impactas en la performance de la aplicación que está escribiendo entonces el método de despliegue de Bigtable aunque es cierto que está gestionado sí que te te obliga a tomar una serie de decisiones al principio sobre todo pues bueno inicialmente el punto de partida puede ser bueno el tenerlo en una única región con varias máquinas las que se necesiten y luego en un entorno mucho más crítico donde la performance no quieras que se vea degradada y la disponibilidad sea máxima tienes que irte a varias regiones yo en lo que hablabas como me estaba gustando lo que cuentas yo creo que habrá muchos clientes pensando pero ¿y esto cuánto cuesta? entonces yo no sé si tú lo tienes en la cabeza Navi si no me he ido un poco a ver el pricing sí no lo tengo en la cabeza pero tampoco te lo digo yo no te preocupes no te voy a hacer pensar hablando de lo que decías de tener dos clusters por ejemplo en la misma región pero que sí que tuviera replicación entre los dos clusters y hablando de que tienes unos 30 teras de almacenamiento SSD estaríamos hablando de aproximadamente unos 30.000 dólares al mes ¿vale? así que ya os podéis imaginar lo que estáis escuchando que esto no es para cosas pequeñitas ¿vale? porque si te vas a gastar 30.000 dólares al mes en la base de datos pues obviamente el caso de uso es bastante tocho ¿vale? Sí es decir se puede empezar con menos ojo que y no voy a ser yo quien diga que es barato pero no me parece especial para lo que resuelve no me parece especialmente caro para la cantidad de información que tienes que son 30 teras y la capacidad porque claro aquí no es pago por uso aquí tienes esas máquinas y tú ya consultas todo lo que quieras imagínate 30 teras y consultas todas las cosas que quieras en BigQuery la factura puede ser potente aquí sí que es verdad que el susto inicial es grande pero es un servicio que es gestionado pero son máquinas al final por debajo entonces si tuvieras que hacerte tú esto a mano no no sabrías decir cuánto te va a costar o sea y si lo si lo irías a conseguir sí sí ya te digo no es especialmente barato pero porque al final está para un caso de uso concreto pero tampoco viendo lo que hay por ahí no es de lo más caro si la gente se haría de que estamos en decenas de casa al mes por el uso dependiendo un poco de cuánto vayas a utilizar pero vamos que ahí andamos estamos que vas a tener una base de datos para casos de uso super masivo con muchísimos datos con un precio calculable ¿no? y constante para tus datos y que si lo necesitas es una bala de plata vamos es un quita problemas y que seguramente ahorres ¿no? porque tendríamos que entrar en cuánto son ese kilo de procesamiento en otras soluciones muy bien pues si os parece vamos cortando por aquí yo creo que hemos hablado de Bigtable yo creo que otro día igual nos toca hablar de Cloud Spanner ¿no? que yo lo veo como el hermano el hermano de Bigtable en el mundo SQL ¿no? parece los especialistas en grandes problemas efectivamente muy bien chicos pues nada muchas gracias muchas gracias Navi por estar aquí con nosotros muchas gracias por invitarme gracias Tomás como siempre por pilotar esto y a los que nos escuchan pues nada más nos vemos en el próximo episodio de cómo conocía nuestro Cloud hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!